Música Hoy estamos acá en calle Julebar Balcarce, calle Esquina Pellegrini porque la Cámara Joven y el Centro Económico de Cañada de Gómez quiere que vos conozcas a los jóvenes emprendedores, aquellos chicos y chicas de nuestra ciudad que son el motor de nuestra actividad económica que se levantan todos los días y abren sus comercios y sus pequeñas empresas Mi nombre es Facundo Daz, hoy lo presentamos Saboreando Música Mi nombre es Lorena Meconi, tengo 35 años hace aproximadamente dos años que empezamos con este emprendimiento con mi pareja y concretamos el proyecto en noviembre del 2019 El primer local fue en Boulevard Centenario 1411 donde empezamos a traer productos de lácteos básicamente y después incorporamos delicateses y un montón de cosas que no pensábamos en absoluto que en menos de un año íbamos a abrir otro local que es este, en calle Balcarce Este es el más grande, todo empezó porque no teníamos lugar físico allá y aprovechamos en buscar un depósito y bueno, surgió el lugar, nos gustó y apareció el segundo local del microemprendimiento Bueno, uno solo no fue, fueron varios El más grande era que yo renunciaba a mi trabajo para apostar al proyecto pero bueno, era un... y cómo iba a responder la gente, si nos iba a aceptar si iba a gustarle lo que teníamos para ofrecerle Ese era el mayor miedo La respuesta, la respuesta, sí El rubro que fueron tres meses de la inauguración, cuatro meses y empezó la pandemia Si no hubiese sido un rubro que estuvo abierto todo el tiempo tendríamos que haber cerrado las puertas y muy difícil de sostener Yo creo que haber sido los alimentos que es de primera necesidad y poder estar abiertos lo pudimos sostener y crecer pero bueno, era ese el acierto que no sabíamos para dónde íbamos a ir y terminó siendo nuestra fuente de trabajo y nuestro mayor deseo que es, bueno, lo que está a la vista Yo como anécdota del emprendimiento tengo que, como me conocen de otro negocio que siempre estuve en atención al público al principio la gente me compraba todo y cuando terminábamos de hablar me decía te voy a preguntar un precio después por teléfono de una bicicleta y yo le decía pero yo no estoy más en el negocio que ustedes me conocen Bueno, y con el barbijo hay mucha gente que todavía no relaciona a quién soy pero bueno, también me traje muchos clientes del trabajo anterior El consejo es que de a poco cuesta que no tengan miedo pero que hagan lo que realmente les gusta que apuesten, que apuesten Sí, hay que darse un gusto Hay que probar